Hola buenas tardes aquí estoy este otra vez con otro vídeo espero que les guste que les agrade esta receta que hoy les voy a preparar este miren aquí están ya las pesadillas que ricas miren este se las voy a miren aquí están voy a abrir una para que vean cómo queda la voy a abrir con las manos porque yo casi miren aquí están los camaroncitos y el queso fundidito pero la voy a probar para que vean qué rica está ojalá la hagan la disfruten miren aquí están los camarones y el quesito y le voy a yo no uso así este hay acá de todo eso no que yo espero que les guste estas pesadillas que las hagan que la disfruten con su vida como voy a disfrutar de mi familia aquí tengo lo que les voy a hacer y sigo haciendo porque ahora y aquí estamos todos que vamos a comprar esta comida espero que les agrade les hay este si les gustó este vídeo denmele like y suscríbanse a mi canal y ahí estoy en el face como cocinando con la madrina y en youtube como cocinando con rosy espero que les agrade y que lo disfruten buen provecho adiós este es un buen vídeo para que vean la receta y que lo hagan para que lo disfruten también nos vemos en el próximo vídeo las quesadillas vamos a necesitar masa carbonato repollo cebolla chile verde tomate ajos sal chiles de árbol queso tipo mozarella aceite y camarones vamos a hacerlas de camarones aquí ya tengo el agua hirviendo para ponerlos ya los tengo lavaditos y sin la tripita que traen adentro aquí ya los voy a poner los voy a dejar por cinco minutos a que se coza y la agua ya tiene este sal y le voy a poner y los voy a dejar por cinco minutos a que se coza aquí ahorita que los saquemos aquí voy a ponerle sal a la masa recuerden que la cantidad como a ustedes les guste la masa desaladita o desabridita eh ustedes ahí le tantean a la sal ¿verdad? aquí está primero le echo la salecita y luego vamos a ponerle carato también ahí como ustedes vean ¿si? un puñito ahí de carbonato ahí está ahora vamos a ponerle agüita para amasarla unas ricas quesadillas de camarón aquí están los camarones cocidos ya los saqué cinco minutos en la luz mucho aceite y hay que dejarlo bien caliente eh para hacerlas las siempre uso esta cazuela porque siempre esta cazuela se calienta bien para echarlas y que queden bien sabrosas bien esponjaditas aquí estoy sacando ya los camarones del agua para pelarlos jugo miren aquí voy a hacer chiles de árbol porque voy a hacer un chilito de árbol con tomate tomatillo tomate verde los chilitos miren este los chiles de árbol siempre que se asan adentro de la casa no hombre se penetra la casa y anda uno tose y tose este pero vieran que rico huele cuando se están pastando miren ahí están los chilitos de árbol que queden bien tostados que queden bien tostados eh que no se les queme miren así ricos así allí está ya los voy a sacar estoy pelando ya los camaroncitos miren aquí están miren ya los estoy pelando aquí y le quitamos la venita que tienen acá adentro ya no la tienen ya están limpios para que no haga daño esa venita aquí están miren ya ahora voy a empezar las quesadillas aquí ya voy a hacerlas ahí la vamos a poner tú ponle los camarones que tú quieras yo le voy a poner tres tres camaroncitos y el quesito y así las aprietas bien para que no se salga el queso y luego las echas al aceite bien caliente aquí están tres camaroncitos así y el quesito tipo mozarella miren ahí está y así las aprietas bien 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 para que no se te salga el queso con cuidadito eh yo le echo mucho aceite así bien pero con cuidadito para que no se llaman a quemar aquí voy a picar el cilantro para la salsa este no se los había puesto los ingredientes pero la salsa verde siempre debe de llevar su cilantro bueno porque es a mi estilo ¿verdad? yo siempre le pongo a la salsa verde y a todos mis chiles y salsas les pongo su cilantro y aqui le pongo ahora vamos a poner el cilantro aquí me voy a poner el cilantro a la salsa el cilantro a la salsa a la otra salsita también y aquí estoy picando el cilantro a la salsa verde entonces nieve aqui estoy picando las cebollitas para la salsa verde y ya está miren ahí está aquí tengo el col el repollo o el col ya bien lavadito aquí ya le voy a poner a las quesadillas su col y este va a llevar arriba salsa verde salsita verde así ponle la cantidad que tú quieras de salsa y vamos a ponerle este es el chile este es tenchiloso bueno ya después les hago el video de este chile miren aquí está el chilito y vamos a ponerle queso arriba aquí están las quesadillas de camarón ya para comer chau aquí está y